Anunciando que solicitaría la formalización de las querellas presentadas contra la jueza María Soledad Fernández del segundo juzgado y contra el presidente del Tribunal Electoral, Érico Gatica, el abogado de Jorge Soria, Fidel Reyes, dio a conocer la estrategia de defensa del inhabilitado alcalde de Iquique. Inmediatamente fuimos de la idea de que había que establecer una querella, y por eso que establecer una querella para premio legítimo que se está tramitando en el Tribunal de Garantía de Iquique. Aquí hay personas que están en otros estamentos también, no solo en el aparato de la Secretaría del Estado, sino que también en el Poder Judicial. Y por eso no me ha temblado la mano para afirmar que ella, uno, en contra del presidente del Tribunal Regional Electoral de la Primera Región de Terapacá, que es presidente de la Corte de Apelaciones de esta ciudad, el señor Gatica, porque él ni siquiera tenía jurisdicción para actuar como tribunal. Y a pesar de eso, suspendió, acogiendo una orden no innovar, suspendió en el cargo al alcalde de Soria, actuando contra el derecho al margen de la ley de la Constitución. Con la concurrencia de cerca de 500 personas, reunidas en salones del Hotel Gavina, el profesional dio una charla en donde explicó que los principales puntos en que se basan las querellas son el hecho de que no ha existido imparcialidad de parte de los jueces, razón por la cual solicitará la destitución de los mismos. Pero no solo fuese a la conducta criticable de la jueza esta, que no es imparcial, que no asegura los derechos del procesado, sino que además hay aquí un verdadero montaje político, señores, un verdadero montaje político, y por una razón muy sencilla, porque la ambición por el poder no tiene vírgues. También manifestó que el caso contra el alcalde de Soria no sería más que un montaje político tras la búsqueda del poder, lo que la defensa considera un grave atropello a los derechos humanos de Jorge Soria y Quiroga. También hemos elaborado una idea por asociación ilícita, que la ha declarado admisible, es una garantía, que está en manos del Ministerio de Buenos Aires y está investigando, de manera que mañana y pasado serán días decisivos, porque quiero formalizar, quiero que el Ministerio Público formalice los antecedentes que hay, a la jueza y a las requieres de la coordinación ilícita.